Comentarte que efectivamente tuvimos información, este es un incidente que se presentó el pasado 11 de enero, alrededor de las 9 de la noche, cuando la presidenta municipal de Tepango de Rodríguez, Mireia González Pérez, viajaba acompañada de otras tres personas en un vehículo por la carretera Zacatlán-Ahuacatlán. Por parte de otro vehículo se acercó al suyo y hubo una serie de detonaciones que afortunadamente no generaron ningún lesionado. Ella tuvo la oportunidad de evadir justamente a este vehículo, llegar a Huacatlán, pedir ahí el auxilio y ya afortunadamente no se presentó ningún otro suceso. He estado en comunicación directa con ella y ya están presentándose las denuncias correspondientes para que la fiscalía lleve a cabo.